Estamos en Buena Fe, provincia de los Ríos y un gusto estar con Paola Mina, la gran amiga de nuestro canal que va a dar un saludo a los amigos de 04 Televisión de Ecuador. Hola, muy buenos días, estamos aquí, nos ha venido a visitar y estamos muy alegres que nos esté visitando aquí en Buena Fe, provincia de los Ríos, esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos vengan a visitar, sean bienvenidos ustedes y todos los de la familia del canal 4TV y que sigan adelante. Un saludo para ustedes y no se olviden de igual ver el canal. Muchas gracias, gracias a los amigos de 04TV de Ecuador.